¿Qué son las características de las lagunas? Hoy estamos muestreando para hacer las primeras caracterizaciones de las lagunas. Estas caracterizaciones, con una serie de variables que vamos a medir, relacionadas con el ciclo del carbono y los gases de efecto invernadero, pero también con la biodiversidad, las vamos a hacer tanto en estos muesteros previos, para saber cómo funcionan las lagunas, como posteriormente en todas las zonas en las que haremos actuaciones relacionadas con la gestión de estos humedales.